I love you, I like you En Radio Aventura, llama a tus amigos Y también inventé el oxígeno, cada vez que respiran gano 25 centavos Pagan, 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 Pagan Estoy haciendo algo revolucionario No tenemos que salir, iremos a leer cuentos de cuna a delfines desamparados Delfines desamparados Delfines desamparados Delfines desamparados